Muy buenas noches, bienvenidos a Victorias en París. Hoy nuevamente es un gusto recibirlos y festejar otra medalla más para México, porque hoy Ángel Camacho recibe su tercera medalla en lo que va de estos Juegos Paralímpicos París 2024. Eric, buenas noches. ¿Cómo estás, Aleza? Qué gusto saludarte. No sé en verdad qué adjetivo calificativo, y se lo decía de frente Ángel, para describir lo que acaba de hacer hoy, porque es el más laureado de París 2024, y hoy es una plata. Otro sabor, otro color, y se convierte en cuatro veces medallista paralímpico. De cinco finales, estuvo en las cinco. De esas finales, tres, y un cuarto y quinto lugar. Es superlativo lo que ha hecho el originario de Guanajuato, Aleza. Así es, pero tenemos entrevista con Ángel, así que vamos a escucharla. Vamos. Claro, hacer historia y tener tres medallas en Juegos Paralímpicos aquí en París, pues no es nada fácil. O sea, tuve que, de verdad no te imaginas todo el esfuerzo que tuve que hacer para lograr estas medallas casi todos los días. Pelearme con el profe, derramar lágrimas, dejar a mi familia, entrenar ocho horas al día, entrenar entre nueve a diez kilómetros todos los días, de lunes a sábado. O sea, fue algo, créeme, este ciclo paralímpico me sabe esta medalla como no te imaginas, por todo el esfuerzo que hice yo, que hizo el equipo, que hizo el entrenador, los compañeros, los auxiliares, la familia, todas las personas, personalmente se vio reflejado en esta medalla. Claro, es seguro y a trabajar por ello. Me acuerdo mucho de una frase que el entrenador me dijo un mes antes de venir para acá, ya que, bueno, ahora sí que entre todo el equipo de natación yo era su atleta más presionado, el que me decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, esto, y me presionaba mucho. Yo, la neta, yo no aguantaba mucha presión, pero al final me dijo una frase que me dijo, de que si quería hacer historia aquí en París, quería ser un atleta paralímpico extraordinario, tenía que hacer lo que muchos atletas no hacen, o tenía que hacer algo distinto a lo que los atletas hacen, ¿no? Muchísimas gracias Ángel Camacho por estas palabras, sin duda felicitar y enaltecer esta labor, porque México está en la posición 30 del medallero, hoy se alcanzó una medalla más de plata, pero bueno, ¿cómo podríamos describir esta labor de Ángel Camacho? Pues, Alessa, te lo decía, creo que simplemente como un ejemplo, ¿no? Yo también creo que este tipo de hazañas de cualquier deportista, de cualquier índole, sirven como ejemplos para una sociedad como México, y hoy en Ángel lo encontramos. Además, Alessa, muy centrado, muy sencillo, me gusta ese, eso lo caracteriza, vaya, y más que gustarme, simplemente es algo que contagia, ¿no? Pero por otro lado, déjame contarte también por qué estuvo Jesús Hernández, y Jesús Hernández participó, perdón, con Ángel Camacho en esa final, él, pues bueno, se queda cerca del podio, al final es eso, ¿no? Competir entre los mejores, entre la elite, pero Jesús Hernández es multimedallista, en Tokio, en Río, y hoy, rebasando los 30 años de edad, le decía, bueno, sigues, ¿no? Sigues para Los Ángeles, y dice, claro que sí, y creo que esa mentalidad también contagia a Alessa. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta entrevista? Vamos a ello. Pues, se trató de hacer una labor titánica, mi cuerpo multidisciplinario, por Tere, por Víctor, por oficiatras, por todos, nutriólogos, se hizo toda la lucha para que yo estuviera primeramente en estos Juegos, pasamos a una final, estábamos soñando por ir por medalla, al final hubo cosas que fallaron, que estuvo en mí, entonces, pues yo agradecerle a ellos por todo el trabajo, la dedicación, por todo lo que hayan hecho para estar aquí, yo creo que esto es un trabajo de todos, y agradecerle, porque al final de cuentas, el panorama no se veía fácil, y aún a pesar de todo eso, ellos continuaron apoyándome, para mí, eso es lo más importante, en donde, pues al final de cuentas, siempre se luchó por estar aquí, pues darle para adelante, aprender de esto que fallé el día de hoy, darle, seguirle, porque el deporte es como la vida, te da oportunidad de siempre reivindicarte, y de continuar hacia adelante. Bueno, las palabras de un experimentado Jesús Hernández, pero también otro experimentado, multimedallista paralímpico, Diego López, que en esta ocasión en París, no se le da el podio, pero igual, él entiende que son momentos, él habla de la cuestión psicológica, en sus palabras, él lo menciona, y también estuvo Nelly Miranda, que estuvo en muchas finales, y lo de Nelly Miranda, que tú platicaste con ella, vaya, todos tuvimos esa oportunidad, que debemos ocupar, creo, tanto atletas, como a nivel periodístico, de escuchar a personas como Nelly, ¿no? Porque ella, va desde otra perspectiva, mucho más reflexiva, sobre lo que viene, sobre el apoyo al deporte, y siempre es lindo, que alguien, pues sigue incentivando, Aleza, pero también hubo, aquí, movimiento en el Esté de France. Así es, porque tuvimos a Paulette Mejía, esta niña, que, ya les comentábamos, que nos transmite, muchísimas buenas energías, además, pues bueno, se encuentra, entre las mejores seis, a nivel mundial, después de esta participación, Paulette, viene con muchas marcas, con muchos récords, y ahora, pues básicamente, se hace presente, sabemos que Paulette, aún le falta un poquito, experimentar más, esto de los Juegos Paralímpicos, sin embargo, la actuación que tuvo, fue digna de aplaudirse, y nos puso a todos, la piel chinita. Sí, correcto, lo de, esta niña de Wasabi, además ella dice, yo soy de Wasabi, ¿no? Bien orgullosa, puro Sinaloa, puro Sinaloa, bien contenta, la gente le, le manda mucha buena vibra, me gusta que, los estados de cada uno, de los representantes, les manda esa vibra, Claro. Se sienten las raíces, igual con Diego, la gente de Veracruz, y hoy como cerró, contra el ucraniano, pero también Paulette, cerraba contra una europea, híjole, peleándose ese podio, pero bueno, la vida de Arrabanches Paulette, es muy joven, ¿no? Y seguramente tendrá, pero, ¿te parece si la escuchamos? Adelante. Pues me siento muy bien, emocionada, contenta de, de quedar en un sexto, pues, ¿qué te puedo decir? Son emociones encontradas al llegar, al entrar al sector, y, de ver demasiada gente, no es un factor eso, pero siempre te, te impone, te acelera el corazón, este, pues, ¿qué te puedo decir? Pues orgullo, orgullo de, de representar a, a México, eh, a mi municipio, y a mi estado, Guasave, Sinaloa, y, son muchas emociones, ya lloré allá, allá afuera, y ahorita, pues, ya estamos más tranquilos. No, pues, más que nada, agradecerle a la, a la gente de México, que está al pendiente de todos, de nuestras competencias, que se desvelan, este, y que nos mandan siempre sus buenas vibras, sus buenos deseos, y, y que más que nada, que, pues, muchas gracias, agradecerles, que, que estarán al pendiente de todos, los deportistas de México, y que se desvelan también. Muchísimas gracias, Paulette, por estas palabras, y bueno, eh, pues, también del otro lado de París, tuvimos acción, en el ciclismo, con Dulce María Guerrero, háblanos un poquito, acerca de esta experiencia, que tiene Dulce, y por supuesto, el estar participando, en unos Juegos Paralímpicos. Sí, es importante, porque, bueno, yo digo que todo es importante, pero es que todos los atletas son importantes, y cada uno tiene una historia, pero lo de Dulce, en el paraciclismo, eh, es una disciplina, en la que México está incursionando, me refiero a nivel paralímpico, no es sencillo clasificarse, las europeas, son muy fuertes, y, hoy, hoy lo demostraron, con los resultados, pero lo de Dulce, seguramente, está dejando un legado, por ahí tenemos también, a Sarayí del Mar, que ella es representante allá, en la Ciudad de México, y que, ella también, estaba buscando ese boleto, hoy lo de Dulce, en verdad, hay que aplaudirlo, hay que seguir, incentivando, a que el paraciclismo, pues, crezca en el país, como, como lo ha demostrado Dulce, así es, pues, así cerró, la jornada de hoy, con estas tres disciplinas, pero mañana, es el último día, de los Juegos Paralímpicos, París 2024, nosotros, no nos queremos ir, ya nos queremos, nos queremos quedar por acá, porque la verdad, se ha vivido, un ambiente impresionante, con toda nuestra delegación mexicana, con todos nuestros atletas, bueno, qué les podemos decir, pero mañana, atentos al Parapowerlifting, porque ahí tendremos, la participación de Patricia Bárcenas, y de Chuy Castillo, además de, por supuesto, la clausura, sí, lo del altero, bueno, no, sí, para alterofilia, para powerlifting, como es mejor conocido, lo de Chuy, creo que es muy destacado, porque él conoce, lo que es la gloria paralímpica, también, él tiene una vibra, bien positiva, es de Jalisco, y, y yo lo dije, en un programa, con Román Ruiz, si no me equivoco, de son echados para adelante, y también, Chuy, siempre, atento, muy, concentrado, ahí, como bromeaba, te acuerdas, en el video, de las risas, que le sacamos, pero bueno, es parte de lo que se vive aquí, también, la otra, la otra cara de la moneda, y hay que ponerle atención a Chuy, y obviamente, a Patricia Bárcenas, que vienen de hacer una muy buena competencia, ahí en el campeonato mundial, de Acapulco, naturaleza, pero esto, sí, se está acabando. Así es, y bueno, para que no se pierdan todos los detalles, de lo que sucederá mañana, los invitamos a que sigan todas las redes sociales, del Comité Paralímpico Mexicano, porque ahí estamos subiendo la información al instante, y qué mejor que en este nuestro, que mañana será nuestro último día de cobertura, como les decimos, no nos queremos ir, nos tenemos que regresar, pero bueno, estén atentos por ahí, porque también en Flickr, se están publicando fotos instantáneas, de cada una de las competencias, igual si gustan buscar alguna pasada, de su atleta paralímpico favorito, ahí las van a encontrar, y pues bueno Erika, cerrar este programa. Sí, vamos a cerrar este programa, como lo dijo Alesa, agradeciendo a todo el equipo de Copame, porque fotógrafos, reporteros, y en general, todo el equipo que está atrás, para que usted esté bien informado, hoy en un esfuerzo importante, para este programa, y dar otra perspectiva, de lo que están viviendo los atletas, los medallistas, pero ahí lo tiene usted en las redes, no paran, alguien me decía por ahí, oye, excelente, y en serio, lo tengo ahí, qué padre lo que está haciendo Copame, porque está difundiendo, yo dije, bueno, pues qué padre, que la gente también lo pueda percibir así Alesa, pero bueno, ya mañana platicaremos, un poco, un poquito más, en este cierre de París 2024. Así es, pues mañana les estaremos, platicando un poquito, cómo vivimos nosotros, esta cobertura, muchísimas gracias, a todo el equipo, que está también detrás de nosotros, nosotros en este momento, pues somos como la cara, pero también hay muchísimo equipo detrás, también es importante mencionar, algo que no mencionamos en el programa, la participación de la licenciada, Liliana Suárez Carreón, la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, que estuvo por ahí entregando las medallas, por eso los invitamos, a que estén muy atentos, a todas las redes sociales, y bueno, pues así despedimos este programa. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.